En las instalaciones de la unidad educativa Santa Juana de Arco, La Salle, la mañana de este viernes se realizó el programa de elección de la señorita Novato, dignidad que recayó sobre la señorita Selena Jiménez. El hermano Benito Calderón, rector de este plantel educativo, nos manifiesta. Hemos programado con anticipación nuestro programa de trabajo en este día especial por el Día del Niño, que merece nuestra mayor atención, entonces un programa muy dedicado a ellos, especialmente a los más pequeñitos, a los nuevos concretamente, y con eso pues el festejo del Novato, la elección de la señorita Novato con tres candidatas, muy buena la presentación. Hemos un jurado calificador de calidad también en ese sentido y los resultados pues tenemos ya la niña Selena, es la nueva señorita Novato de esta institución. Han hecho de nuestra fiesta en este día algo muy especial, ellos se merecen lo mejor y con eso también hemos dado la bienvenida a todos los estudiantes nuevos, tanto de la escuela, pre básica, como el colegio. Además envía un afectuoso saludo a todos los niños en su día. Un niño para mí es lo más preciado que podemos tener, sabemos que es la vida en plenitud, la inocencia, la sencillez de corazón, de sentimientos. Un saludo muy cariñoso a nuestros niños de la calle que hemos visto en un gran número que se concentraron hoy día con sus familiares, sus papacitos que inclusive dejando otras actividades han querido acompañarnos. Con imágenes de Fabián Flores informó Jamie Ayora, Cariamanga TV.